Buenas chicas chicos, voy a hacer una recetita rica, rica, no, lo siguiente, facilísima de hacer, riquísima y super económica. Pero primero que nada, voy a hacer este inciso antes de grabar el vídeo de la receta, perdonadme que lo haga, acaba de comentarme una suscriptora que llevaba un tiempecillo que no comentaba, como ella me ha dicho, yo la echaba de menos, como a lo mejor algunas veces echamos de menos alguna suscriptora y eso, pero claro, una no sabe los motivos y por qué, ¿verdad? Se supone una que está mala o tiene algún problema, que en todas las casas tenemos cosas, pero me acaba de decir que en diciembre se le ha muerto su hija a causa de una depresión, así que lo siento muchísimo, de verdad, Yolanda, se llama Yolanda, no voy a dar más datos, no voy a dar más datos, que lo siento muchísimo, la verdad, que te mando mis condolencias desde aquí, que lo siento muchísimo y que muchísimo ánimo, muchísima fuerza, yo, por mucho que yo te diga, hombre, yo se me ha muerto mi padre, pero tú eres una, tú has sido la tuya, que es mucho más fuerte, es lo más grande, la muerte de un hijo es lo más grande, así que te mando un beso muy grande y yo creo que todas mis suscriptoras y tus compañeras de mi canal, que yo las considero como si fueras compañeras en los comentarios, como suscriptoras, pues yo creo que te van a decir lo mismo, que sientes muchísimo tu pérdida, por supuesto que sí, y que nada, que un abrazo muy grande, muy fuerte, si necesitas hablar un momento dado, si necesitas hablar un rato, te recomiendo, si quieres, que te metas en mi página de Facebook, en Carni, Ruiz, Martín, esa es mi página de Facebook, y si quieres mandarme un privado y hablar un ratito conmigo, en el momento que yo pueda, pues yo te contesto, ¿vale? Venga, un besito muy grande. Bueno chicos, voy a decir los ingredientes, chicas y chicos, los ingredientes que yo voy a necesitar para la tarta de O'Harder, con cabello de ángel y piñones. Mirad, yo he gastado esta lata, para que la veáis todas y todo. Yo solamente he usado esta lata. Con esta cantidad tenía bastante, que trae 520 gramos. Yo lo que he hecho ha sido triturarles. Le he añadido una poquita de agua, una poquita nada más. Y lo he triturado, le he pasado, porque a mi me da mucho asco la gebrita, esta que trae, lo que es la sidra. Esta es el cabello de ángel, perdón. Bueno, es lo mismo. ¿Vale? Pues se necesita, en la lata esa de cabello de ángel, yo le he echado en medio de un vasito de café, le he echado hasta poquito de anís, de anís dulce. 60 gramos de piñones, también. Un huevo batido. Y tres cucharaditas de azúcar. Nada más. ¿Vale? Pues venga, el horno lo tengo 180 grados puesto. No iba a decir que se me olvidaba. También se necesita una masa de hojadre, por supuesto. Ya la tengo puesta con su papel de horno, aquí puesta, tendidita. Está redonda porque está de la marca de Díaz. ¿Vale? Vamos a mojar lo que es la masa de hojadre con el anís. Un poquito, ¿eh? No embarrucharla, ¿verdad? No emborracharla. ¿Eh? Solamente para que le dé un poquito de sabor. ¿Vale? Esto como luego va quemado en el horno, no va a quedar con ninguno, por supuesto. ¿Eh? Nada, se necesita nada. Esto sobra. Todo esto sobra. Es una chispa lo que se necesita. ¿Eh? Ya estamos. Vamos a dejarlo aquí. Le vamos a añadir lo que es el cabello de ángel por arriba, por lo que es por encima. A ver, voy a coger una cuchara más grande para poderme ayudar mejor. ¿Eh? Es que así, además que así se extiende mucho mejor, ¿eh? Así ya le está más cremosita. Ahora, lo que es el cabello de ángel, hay que dejar como unos dos centímetros por las partes de fuera, ¿eh? Dejar un poquito de claro por las partes de fuera. Que no llegue hasta afuera del todo. No puede llegar hasta afuera del todo. Hay que dejar un poquito de margen. Bueno, ahí. Aquí me cobró yo un poquito. Bueno, vamos a extenderlo y ahora vuelvo. Bueno. Pues ya tengo extendido todo el cabello de ángel en la bandeja. Estamos. Ahora le voy a añadir lo que es solo... Espera un momento y a coger el tenedor. Aquí lo que es la punta, vamos a pincharle, ¿eh? Lo que es la punta de fuera, vamos a pincharle con el tenedor. ¿Estamos? Y ahora lo vamos a mojar con huevo. Con un huevo batido, ¿estamos? Para que se ponga tostadito y se ponga bonito. ¿Eh? Espero que la receta os guste. Mirad, lleva mucha cantidad de cabello de ángel. La receta tiene que estar, pero vamos, riquísima, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Tiene una pinta, vamos. Pues nada. Vamos a ponerle los piñones, por lo alto, por encima. Ahí está. Le vamos a ponerle el huevo, que no... Que se me ha pasado, perdonadme. Pero bueno, se le puede poner ahora, tampoco pasa nada, ¿eh? El huevo batido, por aquí arriba. Espero que lo veáis bien, ¿eh? Espero que lo veáis todo muy bien. Como ya os dije, tengo el horno puesto a calentar a 180 grados. Y nada, vamos a meter ya, ahora dentro de un momento, el hojadre en el horno. Le vamos a echar la azúcar por encima. Le vamos a echar azúcar. Si veo que es poco, le añado una poquita más. Aquí tres cucharaditas, pero si veo que es poca, pues le echo una poquita más. Esto se convierte como... Parecido como un caramelito, como un caramelo. ¿Ves? Se toesta el azúcar. Estamos listos. Yo creo que ya está. Esperad un momento, que me guarde la mano. Pues nada, vamos al horno. El horno a 180 grados. Bueno, chicas, chicos. Mirad, qué maravilla. Mirad cómo ha quedado la tarta. De hojadre con... Con cabello de ángel y piñones. Mirad qué cosa más rica. Esto está delicioso. Y tiene un olor que no os digo nada. Mirad, mirad qué cosa más rica. Pues nada. Aquí tenéis otra recetita en mi canal. Ven carne en 1969 1. Esta recetita os la dedico a todos vosotros y todos vosotros. Que me seguís y estáis suscritos a mi canal. Venga, hasta pronto.